La revolución constituyente impulsó, entre otras cosas, el papel de la mujer como protagonista de la historia social, económica y política del siglo XXI en Venezuela. La revolución constituyente. Y la revolución constituyente, como estábamos comentando cuando llegó el avión de Conviasa a Mérida, es el camino, nuestro camino es el proceso popular constituyente. La revolución constituyente. Y aquí está su hija, fundamental, la constitución. Están planificando apuñalar la constitución. Nosotros tenemos toda la información de quienes planifican apuñalar la constitución. Bueno, nos esperamos, ¿no? Nuestro pueblo espera y nuestro pueblo va a defender esta constitución con su pasión, con su inteligencia y con su vida, si es necesario. Sabemos que es así. Esta constitución vive porque el pueblo la rescató el 13 y 14 de abril. Si no estuviera muerta. Porque lo primero que hizo la derecha cuando llegó aquí al Palacio de Miraflores fue mancillar a Bolívar. Sacar a Bolívar. En segundo lugar, derogar la constitución. Y la burguesía y la derecha solo utilizan la constitución y las libertades que garantizan la constitución para conspirar contra la democracia. Para conspirar contra la constitución. No nos queda ninguna duda. No estamos exagerando. Está demostrado. En algún momento creímos, en años anteriores, que habían tomado el camino de la democracia otra vez. No, no lo han tomado. Es mentira. Están calculando permanentemente zarpazos contra la democracia. Permanentemente. Ayer, nuestro querido mayor general, ejército, Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, hizo una denuncia que decidimos hacer pública. Porque, bueno, ustedes saben que hay un conjunto de planes. Nosotros no vamos a estar todos los días diciéndolo todo lo que vamos descubriendo. Buscamos un momento para informar al pueblo y a la comunidad internacional. Por ejemplo, el 5 de julio tenían preparado algo contra mí y contra Diosdado. Bueno, neutralizamos, tomamos medidas de seguridad. El 24 de julio tenían un plan para matarme. Si iba a la casa natal del libertador o si iba, como fui, al desfile naval de los 190 años de la victoria heroica de nuestros libertadores en el lago de Maracaibo. Yo fui porque a mí no me van a sacar de la calle, no me van a sacar de la calle. Yo voy a seguir en la calle con el pueblo. Y tendremos que neutralizar y pido apoyo al pueblo. Bueno, para cuidarnos mutuamente. Pero no me van a neutralizar con planes, contra planes, no. No, tenemos que estar en la calle con el pueblo, haciendo revolución. Y ruego a Dios y a todos los espíritus que nos protegen que sigan dándonos vida y larga vida por muchos años. Larga vida por muchos años. Porque nosotros, los revolucionarios de este siglo XXI, en el poder político, y me perdonen la expresión que voy a usar, y yo como presidente de la República, yo, Nicolás Maduro, soy la garantía de la paz y la estabilidad de este país. Si esta derecha, enloquecida y demente, lograra un día sacarme del camino por un atentado, la ira de los dioses caería sobre ustedes. Y nuestro país, lamentablemente, caería en un conflicto de violencia creciente. Pero la revolución prevalecería por encima de cualquier cosa. Y la revolución, como dijo Olia Jawa, tomaría un nuevo carácter. Otro carácter, otro carácter. Nosotros hemos sido obligados por la historia a estar en esta posición. Yo nunca aspiré a ese presidente. Ustedes lo saben. Aquí me colocó la historia. Yo a veces me pregunto, como un hombre humilde, sencillo, de la calle, que soy y que fui, estoy sentado aquí. ¿Qué cosas pasó en la historia para que yo estuviera sentado aquí? Hay que preguntárselo por qué. Nunca tuve aspiraciones de ningún tipo en lo individual, ni en lo político. Mi aspiración mayor era ver a Chávez presidente, lo hicimos presidente. Lo mantuvimos presidente. Y hacer una revolución en este país. Y la hicimos, y la estamos haciendo. Aquí está, la revolución constituyente de Bolívar y de Chávez. Una aspiración colectiva de patria, de amor por la patria, que fue lo que me cultivaron en mi hogar, mi padre y mi madre, y lo que yo después cultivé como revolucionario desde los 12 años que milité por decisión propia en organizaciones revolucionarias de la izquierda venezolana. Y nosotros hemos venido desmontando todos estos planes porque nosotros queremos para nuestra patria paz. Paz y paz. Aquellos que los que quieren es el poder para volver a saquear las riquezas de nuestro país, aquellos que los obsesiona el poder burgueses y frinoides de la derecha fascista, bueno, son unos aventureros fascistas. Y se meten en todos estos planes. Plan por aquí, plan por allá. Bueno, nosotros, la historia también nos ha obligado a prepararnos, como dijo el Comandante Chávez, para que en cualquier circunstancia sigamos teniendo patria. Que se entienda bien, entiéndase bien, en cualquier circunstancia, pueblo de Venezuela, tendremos patria. Y nosotros haremos todo para que sea patria en paz. Pero si ellos hicieran la locura de iniciar un ciclo de violencia contra dirigentes de la revolución, este pueblo, este pueblo sería poseído por la fuerza más grande y huracanada que la ira de los dioses quedaría pequeña. Ojalá se entienda. Ojalá se entienda, porque nosotros queremos paz. Paz. Y estamos construyendo las bases de la paz, pero no nos van a sacarla de la calle. Yo tengo una gran responsabilidad. Con la educación del pueblo, con la salud del pueblo, con su seguridad. Con el derecho a la vivienda, como ahí ahora que estamos hoy jueves de vivienda, entregando miles de viviendas en el país. Con el derecho de este pueblo. Y los únicos que podemos garantizar que este pueblo siga ejercitando sus derechos sociales conquistados en la revolución constituyente de Venezuela los únicos somos nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios. Yo quisiera que el compañero Rodríguez Torres le hiciera un resumen a ustedes. Yo le he propuesto a Rodríguez Torres que hoy a las siete de la noche conjuntamente con este tremendo periodista, comunicador, filósofo, Pérez Pirela haga una comparecencia otra vez, ayer lo hizo a través del TN Sur, para que le explique al pueblo de Venezuela hoy a las siete de la noche con más detalles toda esta compilación que hemos desmontado. Decidimos darla a conocer a la opinión pública porque es una forma también de develarlos, seguirlos neutralizando. Todo lo que ha informado el mayor general Rodríguez Torres es exactamente así. Ustedes saben quién, valga la expresión, sabe que es así, los involucrados. Ellos saben que están desvelados y que le estamos siguiendo los pasos desde donde ellos ni se imaginan, ni se imaginan allí, al ladito de usted, señor asesino fascista, posada carriles y toda su mafia de Miami protegida por el gobierno de quién? De Barack Obama. ¿Ah? Protegido por Barack Obama, posada carriles, asesino terrorista, convicto y confeso. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y viviendo y Dios nos va a seguir protegiendo y nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra parte, lo ponemos, más que un poquito de nuestra parte para seguir venciendo todas las conspiraciones. Es lo que le dije, pues. Ellos no han podido por golpes de Estado, ni podrán, así lo intenten, están conspirando, bueno, está bien, tendremos que derrotarlos, pues, si se atreven. Prepárense todos para derrotar cualquier intento de golpe de Estado que se pudiera estar tramando contra Venezuela. Prepáren, prepárenos, pues. Mientras tanto, sigamos trabajando, que nada nos detenga de los planes del gobierno de calle. Ellos se las pasan como no han podido vencernos por elecciones, ni siquiera en las elecciones más difíciles de la historia de la revolución que fueron las del 14 de abril, no pudieron. Ahí tuvimos una victoria heroica. Entonces inventan que yo no soy venezolano de nacimiento para justificar golpes y cosas, para justificar cosas. porque no nos pueden vencer ni nos podrán vencer o si no, sacarme del camino a mí o a otros compañeros dirigentes de la revolución. Bueno, yo sé que esto a veces preocupa demasiado a algunos compatriotas, pero es la historia que tenemos que vivir para tener el derecho a ser patria, a ser venezolano. de resto entonces es rendirse a los poderes imperiales, ponerse de rodillas, jamás, jamás ni nunca. Eso está prohibido totalmente. Ni siquiera pensarlo en la rendición frente a los poderes imperiales y oligárquicos. Bueno, yo le quiero dar la palabra aquí al compañero Rodríguez Torres para que le haga algunas puntualizaciones al Consejo de Ministros y a todo el país, aunque ahora a las 7 va a ser una explicación detallada, más completa aún, para que nuestro país siga informándose sobre estos planes. Sí, presidente, todas estas actividades conspirativas se inician el 4 de abril cuando decidieron un grupo de esta extrema derecha internacional con sus conexiones en Venezuela empezar a hacer actividades desestabilizadoras en todo el territorio nacional para ponernos en muy mala condición a la hora de llegar a las elecciones y ellos decían que la ausencia del comandante nos ponía en una situación difícil a nosotros y que con un proceso desestabilizador pudiesen derrocar al gobierno. Cuando ellos se dan cuenta de que no pueden por la vía de la desestabilización lograr su objetivo entonces empiezan a hablar del magnicidio y empiezan a reunirse y a comunicarse entre elementos de Colombia, Panamá y Miami dirigidos por personas como Álvaro Uribe Vélez que todos conocemos cuál es su historial inclusive tienen conexiones con Otto Reich y otras personas de la extrema derecha norteamericana y empiezan a reclutar personas en Centroamérica y cubanos de estos que hacen vida en Miami con intenciones de ejecutar el magnicidio trayendo 800 hombres para distribuirlos entre el Zulia y Caracas para una operación parecida a la que intentaron hacer en el 2004 en la operación Dactari atacar objetivos estratégicos y no solamente matar al presidente sino matar a la revolución a través de una gran revuelta que obligase a la intervención internacional ese tema de la nacionalidad presidente que usted tocaba ese tema desde ese mismo momento que empieza la conspiración para derrocar al gobierno sale la idea de atacarlo usted por la vida de que no es venezolano esa idea la empieza a manejar un ciudadano que se llama Antonio Nicolás Briceño Brown con otro que se llama José López Contreras venezolano los dos en Miami organizan todo un equipo especialista de babados y se comunican con personajes como Beatriz Delgado Peláez que es asistente de Álvaro Uribe igualmente se comunican con Ernesto Tobar Macías que trabaja también con Álvaro Uribe y hace todas esas pruebas las tenemos en físico porque la investigación se ha hecho y se la vamos a aportar al gobierno de Colombia estas y otras que no hemos develado todavía yo le dije al presidente Santos que le iba a aportar un conjunto de elementos muy importante y así lo vamos a hacer esta persona presidente que trabaja con Uribe directamente se comunican con estos venezolanos prepara un equipo en Miami y elaboran ellos hablaban de un falso positivo un montaje que esa partida de nacimiento que presentó Coches se la remiten a Uribe para su revisión y a su vez se la manda a Coches para que la publique en Venezuela su contraparte es otro orate más que hace vida aquí que es Pablo Medina ese es un señor que de verdad deberíamos hacer una acción humanitaria con él y llevarlo a la oficina de la ONU para tratamiento psicotrópico de los problemas que tiene entonces este Pablo Medina cuando viene el presidente de Colombia lleva una carta a la embajada en el mismo momento lleva una carta a la embajada pidiendo explicaciones al gobierno colombiano sobre la nacionalidad de nuestro presidente y se comunica con Adriana Vigilanza pidiéndole que haga una carta dirigida a la Unión Europea para que la Unión Europea pida explicaciones si realmente el presidente venezolano es venezolano esa carta la someten a la revisión de Fernando Gervasi entre locos te veas se puede decir ellos inclusive se la remiten a Fernando Gervasi para que él la revise y dé su opinión sobre la carta y a su vez María Corina Machado y el Frente Intencional Militar empiezan a presionar a Gervasi para que le dé el visto bueno a la carta y eso se remita a la Unión Europea entonces de verdad que es un combo de locos lo que hay ahí y con eso pretenden ellos desestabilizar el país bueno todo el mundo pendiente 7 de la noche por Venezolana de Televisión gran programa cayendo y corriendo entre Pérez Pirela y Rodríguez Torres para informar detalles de estas cosas que nos tienen que llevar a como hacía el comandante Chávez realmente nosotros vamos por su senda por su ejemplo por su camino informar al pueblo para que el pueblo sepa cuáles son los planes de quienes odian nuestra patria informar al pueblo porque ellos salen ahí mismo a la derecha por Twitter porque son unos cobardes ahora ellos viven del Twitter no dan la cara cobardes den la cara ustedes están metidos en esto cobardes 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 son cobardes cuantas cosas urdieron contra el comandante Chávez cuantas cosas son unos cobardes entonces salen burlándose y salen nerviositos el primero que sale a burlarse de estas informaciones los primeros es esa cúpula de la derecha la cúpula podrida de la derecha heredera directa de la cúpula podrida del punto fijismo derivó la dirección política de la derecha en una cúpula descompuesta fascistoide y corrupta sin lugar a dudas no estoy exagerando una palabra y salen ellos a burlarse por Twitter agarran el mismo se ponen a escribir en Twitter y se les ve el nerviosismo por detrás se les ve el nerviosismo de la maldad de la perversidad se les ve pero no nosotros seguimos neutralizando planes contra la patria derrotándolos y trabajando como estamos trabajando Palmira Estado Táchira